A continuación vamos a hacer entrega del premio Televisión Española Otra Mirada, que Radiotelevisión Española concede a la producción que mejor aborda temáticas concernientes al mundo de la mujer. Películas escritas, dirigidas o interpretadas con una sensibilidad especial para con el mundo femenino. Sarí Guizá, Radiotelevisión Española, Film, Irabas Learen, Televista Araco, Comunicación Escúbidea, Kerosico de Yú. Para entregarlo están con nosotros los miembros del Jurado Televisión Española. Gabón, el Jurado de Televisión Española Otra Mirada, correspondiente a la 64 edición del Festival de San Sebastián, está compuesto por las personas que me acompañan, Bárbara Goenaga, Clara Montero, Inma Xara y yo mismo, Toni Sevilla. Desde Televisión tenemos la firme voluntad de poner el acento en la verdadera mirada de la mujer. Gabón, buenas noches. A lo largo de estos días hemos sentido una indescriptible emoción expresada desde historias que nos hablan del gran valor de la mujer en toda su dimensión. Historias que representan las más artísticas sinfonías compuestas por hombres y por mujeres, donde la honestidad, el compromiso y la fuerza de la mujer son los motores que mueven sus vidas. Todo ello enfocado a un cine justo y solidario que coloca a la mujer en el rol que le pertenece. Porque sí, las mujeres también somos protagonistas de las historias. Por su valentía, su fortaleza y su lucha ante la adversidad, queremos premiar a Bar Bajar, del director Maisalón Hamouk. Gracias. Saría Maisalón Hamouk. Susenda Ariad, de Asokodu. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. He escrito unas palabras porque estoy muy emocionada, así que por favor sean pacientes conmigo. Quisiera dar las gracias a todas las personas que han brindado sus corazones y su talento. Las gracias a todo mi equipo, a los actores. Gracias a todos por haberos embarcado en este barco enloquecido. Y sobre todo, gracias a Convets, a mi productor, aunque no está aquí con nosotros esta noche. Gracias a mi productor por creer en mí desde hace mucho tiempo. Convets hemos podido hacerlo sin ti. Gracias también al jurado que se ha sentido conmovido por nuestra película. Bueno, de vez en cuando escuchamos una nueva voz en nuestra película, intentamos arrojar luz, dar luz a la nueva generación en Israel y en Palestina. Estamos hartos de la dictadura. Sí, cuando empecé a escribir mi guión, tuvo lugar la primavera árabe y entonces pudimos percibir el viento del cambio y cierta frescura. Pero cinco años después, nos damos cuenta de que nuestra sociedad árabe sigue sintiéndose tan oprimida como antes o más. Pero tenemos que liberar nuestras mentes. Tenemos que seguir alentando el feminismo, la educación, la igualdad de derechos y, sobre todo, la libertad para las mujeres. Para que puedan convivir la tradición con la vida moderna, con el secularismo. Respetándonos todos, hombres y mujeres, palestinos e israelíes, en el mundo entero. Tiene que comenzar una nueva era. Gracias. Aplausos 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 Aplausos